El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo profesional sigue en el aire. Las esperanzas de verlo competir en la Vuelta a España 2023 se han desvanecido una vez más, ya que ha recibido un nuevo portazo en su búsqueda de equipo. Esta negativa es especialmente decepcionante, considerando que Nairo es un ciclista de renombre y sin duda podría ser un gran aporte para cualquier escuadra. Las dificultades que enfrenta Nairo para encontrar un equipo van más allá de simples preferencias. Uno de los principales obstáculos es el aspecto económico, ya que sus exigencias salariales podrían ser un desafío para muchos equipos. Esto ha influido en la falta de respuestas positivas hasta el momento. Alexander Binokuro, director del equipo Astana y quien ha estado involucrado con Nairo en los últimos años, recientemente comentó que la posibilidad de fichar al ciclista colombiano no está dentro de sus planes. Binokuro explicó que el equipo no cuenta con un presupuesto amplio y están enfocados en buscar jóvenes talentos en lugar de invertir en corredores con mayores demandas económicas, y que ya están en una etapa más avanzada de su carrera. A pesar de los obstáculos actuales, Nairo Quintana no se da por vencido y sigue buscando una oportunidad para regresar a la competición. La vuelta a España 2023 todavía podría ser el escenario de su regreso triunfal, aunque una de las posibilidades se ha esfumado con esta última negativa. La incertidumbre en torno al futuro de Nairo Quintana genera preocupación y decepción entre sus seguidores y admiradores, quienes esperan verlo nuevamente en las grandes competencias. Nairo ha demostrado su calidad como vueltómano a lo largo de su carrera, logrando destacadas actuaciones en el pasado, incluyendo victorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Su presencia en las carreras ciclistas siempre ha sido emocionante y su ausencia se siente en el pelotón. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos, y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.